Se trata de la maestra Melba del Orbe, quien fue interceptada la mañana de este jueves por un desconocido, en el momento que llegaba a la escuela primaria Ángel Marte Rosa. Cuando yo llegué al centro, que entré en la mañana, se paró un tipo en un motor y me dijo que le entregara mi anillo. Yo le dije, ¡ay Dios! Y me dijo, démelo rápido si no le tiro. Entonces yo me saqué el anillo con los dientes, porque no podía con la mano, se lo entregué. Entonces, él dio la vuelta a esperar a mi compañera que terminara de parquearse. Y en eso se desmontó una y entró de las compañeras. Y yo le dije, cuando ella entró aquí a la dirección, que le dijera a la que estaba manejando que se fuera, que él estaba detrás de ella esperando que se desmontara para atracarla. Entonces la compañera se fue y él, cuando la amiga boció, la otra compañera, él apuntó para acá. No le importó que hubieran niños aquí dentro, en el plantel. Y yo lo que sugiero es que necesitamos apoyo del ministerio. La directora de base de la escuela, la maestra Olga Tavera, solicita al Ministerio de Educación mayor seguridad para este centro educativo. Solicito al Ministerio de Educación que nos nombren un portero hasta las 4 de la tarde, que es que se elabora aquí, y un sereno para la noche, porque esta escuela está a expensa de los delincuentes. Esta situación no ha sido solamente hoy que ha sucedido. El año pasado dos tipos también nos atracaron aquí, en la puerta, y como no pudieron quitarnos nada porque fuimos rápido, los estudiantes nos avisaron y cerramos la puerta rápido, pues fueron a atracar a tres casas del centro, a una banca que estaba aquí. Nosotros laboramos aquí con una inseguridad, con un nerviosismo, porque todas somos hembras y no tenemos aquí quien nos ampare. NTN, Robinson Polanco.